Ah, en Roblox siempre han existido youtubers, claro, esos tipos de youtubers, que son como los cracks, los que las fregaron, los buenísimos, las leyendas y más, así que el día de hoy voy a decir una historia de esos youtubers, así que quédate hasta el final del video, que empezamos. Ah, por cierto, antes de empezar les invito a que se suscriban al canal, el 92.1% no lo están y el 7.9% si lo están, así que les invito a que se suscriban al canal si les gustó el video. Ahora sí, dentro intro. El juego ahora comienza cuando se creó su canal al 1 de enero del 2020, al igual que su cuenta de Roblox, que fueron el mismo día. Lo más curioso que fue que en su primer video mencionó que tenía anteriormente otro canal, y bueno, él decidió empezar de nuevo, pero sus primeros videos empezaron bien. Su primer video se llama Mi Draw My Life, luego subió una serie de FNAF, que, bueno, la parte 3 de FNAF 3, lo tengo en mi canal animado. Bueno, su primer video de eventos fue cómo conseguir estos objetos de Instagram, que fue subido el 13 de febrero del 2020. Después de eso, juega ahora subió videos del evento de Lethan del 2020, que fue un eventón que desgraciadamente no sé si en este 2022 va a haber. Después del evento de Lethan 2020, juega ahora empezó a subir videos de otros eventos y sus primeros videos de Piggy, siendo el capítulo 10 del juego le hizo un doblaje, en español latino. Después de eso empezó a subir un especial de mil suscriptores, el evento de Radiplier. Con ambos eventos terminó el 2020, su último video del año fue cómo conseguir las últimas skins secretas del evento navideño de Piggy. Y bueno, juega ahora cerró el 2020 de una buena manera, con los eventos de Lethan 2020, el Erby Battles y el Radim Flyer World. Ahora, en el 2021, juega ahora inició de la mejor manera, llegando a los 100.000 suscriptores. Después de eso, juega ahora subió un video de FNAF, que bueno, le saqué animación local, fue un buen video. Después de eso, juega ahora tuvo uno de los mayores logros tanto de su canal, y en Roblox. Luego de que juega ahora fue nombrado video star de Roblox, se dio la noticia que no va a haber Lethan 2021. Así que se reemplazó por el Metaverse, el evento donde conocí a Juega ahora un 17 de abril del 2021. Pero eso no es importante, lo que importa es que ayudó a muchos jugadores a conseguir la caja del evento del YouTuber. Después del evento del Metaverse, juega ahora subió más videos de eventos. Subió más videos, uno de esos videos se trataba de cómo conseguir las coronas de Roblox. Luego, aunque haya acabado el evento del Metaverse, nos ayudó a conseguir los ítems extras del evento. Después de eso, ahora sí y sí, ya ha acabado el evento de Metaverse. Después de eso, subió más videos de cómo los doblajes en español latino de Piggy Roblox. Y también de cómo conseguir tal cosa. También subió cómo conseguir los premios del evento de Nerf Roblox. Y claro, subió también cómo conseguir los objetos del evento de Kichi Lounge Party. Después de eso, Juega ahora participó en un evento sobre el juego del calamar. En ese evento participaron todos los YouTubers al hispano. Dato curioso de ese evento, Mr. Bunny ganó una partida de ese evento. Después de eso, Juega ahora subió más videos del evento de Piggy y Max. Y su primer gameplay de Puppy Playtime. Y bueno, los últimos videos de Juega ahora fueron jugando Snap Security Breach. Y su último video del 2021 fue. Cómo conseguir el cinturón de hielo del campeón. Que fue subido el 25 de diciembre del 2021. Después en el 2022, a inicios todos nos enteramos que fundaron a Juega ahora. Y después de eso, dejó de subir videos. En mi clara opinión diría que el mejor año de Juega ahora fue el 2020. Porque supo manejar, tener sus suscriptores. Y porque hubo buenos eventos en esa época. Y bueno mis jueguitos, así terminaría esta linda historia. Llegando a que Juega ahora se retiró. Pierrot llegó a sus mil subs. Toy Bundy colaboró con Catfer. Y Dato creó su ítem de Roblox. Así que bueno, eso es todo por el video. Les invito a que se suscriban al canal. Y le den like al video. Y lo compartan. Y bueno, yo me despido. Yo soy Pierrot. Adiós. 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 Adiós.